No sabía si serían mis últimos pasos. ¡Vamos, una fila! El Tercer Reich estaba a punto de caer, pero nuestra situación era mucho más peligrosa que nunca. Éramos prisioneros de las SS, rehenes. ¡Todos en una fila! Nosotros, familiares de los miembros de la Resistencia. Con Hassel, Pirsio, Viroli. ¡Gordela, Benigna! Teníamos la esperanza de sobrevivir. Esperábamos que nos salvaran. Pero siempre corríamos el riesgo de tener que decir adiós. Siempre. Era una situación desesperada. Una fotografía de mis días más felices. Mis hijos, Corrado y Roberto y yo. Me los arrebataron. Lo único que me quedaba de ellos era una fotografía y la esperanza de sobrevivir para poder volver a verlos algún día. Me llamo Faye von Hassel, Pirsio Viroli. Esta es la historia de mi odisea. Junto con otros famosos rehenes de toda Europa. Una odisea entre la muerte y la libertad. Rehenes de las SS. Viaje a lo desconocido. Esta es una historia real contada a través de los testimonios de los supervivientes. Los diálogos pudieron tener lugar tal y como se muestran. Esta terrible experiencia comienza en el verano de 1944. ¡Festapo! ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¿Señora Fon Hassel, Pirsio Viroli? Sí, soy yo. Queda detenida. ¿Por qué? Tiene que ser un error. No hay ningún error. Seguro que sabe por qué. Sí, lo sabía. Mi padre Ulrich von Hassel, miembro de la Resistencia, colaboraba con Graf von Stauffenberg. El intento de asesinato. Pero Hitler sobrevivió. Un pequeño grupo de criminales que serán exterminados sin piedad. El Reich alemán se encargará de sus hijos desde ahora. No quiero. Por favor. Al menos dejen que me despida. Me rompió el corazón. Pero animé a los niños. No temáis. Id de paseo con ella. Es muy amable. Bien, ya es suficiente. Vamos. Hizo que la separación fuera más fácil para los niños. Aún así, yo sufría. Las SS estaban de caza. Al principio, algunos miembros de la Resistencia lograron evitarlos. Como Carl y Fritz Gordela, los padres de Benigna y Jutta. Registren todo. Estaba en la ventana, mirando hacia el jardín, cuando, como en las películas, llegaron unos camiones y salieron un montón de soldados de las SS. Parecían cientos, aunque es probable que no fueran tantos. Esperen en el vehículo. El resto conmigo. Aún puedo verme subida en esa escalera. De repente vi a un hombre con una pistola. ¿Jutta y Benigna y Gordela? ¿Qué pasa? Quedan detenidas. Preparados para salir. Su único delito fue ser las hijas de Carl y Fritz Gordela. Lo conseguiremos. Pero desde aquel día, también pasaron a ser prisioneras por parentesco, como nos llamaban las SS. Los prisioneros por parentesco eran familiares de aquellos que habían participado en el atentado. Hermanos, madres, padres, hermanas, niños. Muchos niños fueron detenidos como prisioneros por parentesco. Y una de las preguntas más intrigantes era, ¿qué se había propuesto hacer Himmler con esos prisioneros? Heinrich Himmler dirigía los campos de concentración y la orden negra de las SS. Tras el intento de asesinato contra Hitler, sus tropas se convirtieron en las más fuertes de Alemania. Las vidas de los presos estaban en sus manos. Las intenciones de Himmler, lo que él tenía pensado, era utilizar a esos rehenes para negociar con las potencias occidentales, para pedir algo a cambio. Nunca quedó claro que tenía exactamente en mente, pero iba a utilizar a esos presos como moneda de cambio. Aunque si eso fallaba, esa gente moriría. Era una época de miedo atroz. Para mí, para Benigna Górdela y sus parientes, y para muchos más. Tenía 14 años y creía que mi vida se había terminado. Es algo horrible. Cumplí 15 años en una celda el 31 de julio, el mismo día que mi padre. Lloré muchísimo. No hice más que llorar. En invierno de 1944, el ejército rojo comenzó su asalto contra el Reich. Los presos eran trasladados de cárcel en cárcel, de campo en campo. Siempre un paso por delante del frente enemigo. A principios de 1945, los británicos y los americanos atacaron agresivamente. Al tercer reich desde el oeste. La guerra terminaría muy pronto. Pero, ¿viviríamos para verlo? ¡Muévanse, rápido! Ingeborg Shreda y sus tres hijos también estaban con nosotros. ¡Todos en fila! Ingeborg Shreda. Ingeborg Shreda. Aquí. Haring Shreda. Aquí. Hans Dietrich Shreda. Aquí. Sibile María Shreda. Aquí. Ver a sus hijos me rompió el corazón. Su padre, un capellán militar, era un prisionero de guerra soviético. Y había solicitado el fin de la guerra desde un programa de radio. Señora Shreda. Estará cansada. ¿Puedo ayudarle con los niños? Está bien, gracias. Será un placer. ¡Todo el mundo en silencio! Señoras, por favor. Y la siguiente, más rápido. ¡Venga! ¡Vamos! El teniente Edgar Stiller era nuestro carcelero. Nos llevó al ala médica en los barracones de las SS del campo de concentración de Dachau. Siempre estábamos encerrados en barracones especiales. Oíamos los gritos y los ladridos de los perros. Mi teniente. Señorita Gordela. Está mi padre aquí. Más vale que descanse, señorita Gordela. No teníamos noticias de nuestro padre. No sabíamos si estaba en la cárcel o si había huido. Nos ocultaron esa información a propósito. Yo siempre compartía habitación con mi prima Jutta. Eso fue algo increíblemente importante en aquella época. Estábamos juntas. Y en caso de que sucediera, moriríamos juntas. Stiller nos había tratado decentemente hasta entonces, así que reuní algo de coraje. ¿Hay algo de mis hijos en sus registros? Señor Stiller. Señor Stiller. Señora Fogassel, ¿le parece que trabajo para la Cruz Roja? No. Pero tiene autoridad, mi teniente. Y contactos. ¿Y debería utilizar esa autoridad para su beneficio? Señora Fogassel. ¿Cuántas veces debo repetirlo? Sus hijos están al cuidado del Reich. Están ahí mucho mejor que con cualquier familia de degenerados. Cuyo abuelo hubiera pretendido asesinar al Führer. Y no tengo nada más que añadir. No me quedaba nada. Pero me juré a mí misma que seguiría adelante. Por mis dos hijos y por los hijos de las demás. En aquellos días, el campo de concentración de Dajau se convirtió en el lugar de reunión de muchos prisioneros de las SS. Entre ellos, un grupo de británicos de guerra, pilotos de las fuerzas aéreas. Llevamos cinco años presos, mi colega Winsday y yo. Doce intentos de fuga. Y siempre nos han vuelto a capturar. ¡Manos arriba! ¡Arriba! La mayoría de mis camaradas fueron ejecutados. Contra toda convención internacional. ¡Fuego! A nosotros nos dejaron vivir. No sé por qué motivo. Soy el teniente Bertrand James. Me llaman Jimmy. Y estoy decidido a intentar fugarme a la primera oportunidad que tenga. ¡Todo el mundo fuera! ¡Vamos, rápido! Nuestra llegada a Dajau fue accidentada. ¡Los, ¡aufge! ¡Eva, Tommy! ¡Zac, zac! ¡Abajo! ¿Qué ha pasado? ¿Estaba herido el prisionero? Suele pasar. Solicito permiso para tratar al prisionero, teniente. Llévelos con los prisioneros especiales. Sí, mi teniente. Permiso concedido. ¡Fuera! ¡Antes de que pierda los estribos! ¡Adentro! ¡Rápido! Fue entonces cuando conocimos a los presos especiales de las SS. ¿Hay algún médico? ¿Más gente? Empieza a llenarse. ¿Qué hace aquí? Esto no es una enfermería. Y eran realmente especiales. El coronel von Bonin, por ejemplo. ¿Está al mando? ¿Coronel? No. Soy un preso, como los demás. ¿Y ese uniforme? El coronel von Bonin destacaba entre el resto de los presos. Porque llevaba el uniforme completo de la Wehrmacht. ¿Qué hacía un coronel de la Wehrmacht entre ese grupo de presos especiales? La respuesta es que se había enfrentado a Hitler. Se había negado a cumplir una de sus absurdas órdenes. Fue detenido por las SS y se convirtió en uno de los presos especiales. ¿En su ejército no enseñan a cuadrarse? Tranquilo, Jimmy. Teniente Bertrand James. Doce intentos de fuga. 890 metros de túneles excavados con una cuchara y aún sigo atrapado. Bajo los cuidados del Reich y su querido Führer. No todo el mundo comparte las visiones del Führer. Y menos aquí. Coronel von Bonin. Realmente especial. Ahora estábamos encerrados con gente cuyos rostros solo habíamos visto en los periódicos. Los prisioneros especiales eran personas muy importantes. Eran generales, primeros ministros y líderes religiosos. Todo tipo de gente. Hoy se les llamaría famosos. Así es como se les conocería hoy en día. Por ejemplo, Leon Blum, un antiguo primer ministro francés de ascendencia judía. El reverendo Martin Nimola, un valiente teólogo e internacionalmente conocido opositor de Hitler. Kurt von Sussnig, canciller de Austria. El factor determinante es la voluntad de hierro de los austriacos. Y la inquebrantable convicción de sus responsables líderes. De que Austria debía seguir siendo Austria. Rojo, blanco y rojo hasta la muerte. Hasta la anexión. Entonces, también fue encarcelado. Era el prisionero personal de Hitler. De nuevo, la idea era mantener a esa gente con vida. Eran rehenes. Podrían ser utilizados como moneda de cambio con los aliados. Los rusos están al sur de Berlín. Y pronto tomarán la ciudad. No hay otras posibles interpretaciones. No, reverendo Nimola. Amén. Cuanto antes termine la guerra, mejor. ¿Tú crees? Aunque, por otro lado, tal vez también sea nuestro final. Vivían en una especie de vacío. Cada día, durante las dos últimas semanas del mes de abril de 1945, podía ser el último de sus vidas. No nos olvidemos de que muchos de los prisioneros especiales ya habían sido ejecutados. Guyor Elsa fue asesinado en el campo de concentración de Dachau poco antes de la llegada de los prisioneros británicos. En 1939, Elsa había intentado eliminar a Hitler con una bomba. La orden de Berlín decía que había que matar a Elsa discretamente y que pareciera que había sido la víctima de un ataque aliado. Fue ejecutado mientras trasladaban a algunos prisioneros especiales a Dachau. No sabemos el motivo. Tal vez fue alguien que quería vengarse de él, ajustar cuentas. No lo sabemos. Podría incluso ser porque necesitaban espacio para gente más importante. Bien, ahora... Peticiones. Oh, me siento generosa. Oh, querido Augustin. Bien. ¿La conocéis todos? Claro. Sí, por supuesto. De acuerdo. Isabel Miren era una compañera prisionera, una famosa cantante de cabaret, cuyas canciones no gustaban a los nazis. Ahora era el entretenimiento de nuestros pequeños. Pero el horror aún seguía presente. Todos los días moría gente en los campos de concentración, de agotamiento, enfermedad o asesinados. Una vez vimos un grupo de prisioneros y, al final, cuatro personas estaban arrastrando unos cadáveres. Un oficial enorme y gordo de las SS nos gritó mirad hacia otro lado. Esto no es asunto vuestro. Fue horrible. No podía hacer nada. Estaban completamente indefensos. Unos días antes, en el campo de concentración de Flossenburg, Hans Dietrich Sreda presenció cómo se llevaban al prisionero especial, el pastor Dietrich Bonhoeffer, para su ejecución. Fue ahorcado el 9 de abril. El alto mando de las SS avisa a Berlín mediante una transmisión de radio, en cargo ejecutado según órdenes recibidas. Recuerdo claramente a dos hombres de las SS entrando por las escaleras y gritando Bonhoeffer, Sal, la puerta de nuestro cuarto estaba abierta. No recuerdo que él bajara. En aquella época no sabía lo que significaba el apellido Bonhoeffer. La muerte siempre estaba a tan solo unos metros de distancia. ¿Por qué desaparece todo? Pues, lo cambiamos por todo. Está aquí. Ha estado muy bien. Gracias. Sí, muy bien. ¿Y tú tienes muchos hijos? Tengo dos hijos. De tres y cuatro años. Como tú, Sibile María. Pues podríamos jugar juntos. No, no es posible. No están aquí. ¿Dónde están? Las fuerzas aéreas británicas y americanas gobernaban los cielos sobre Alemania y volaban sobre el campo. Se abstuvieron de bombardearlo. Pero no de bombardear a los soldados de las SS. ¿Crees que alguien nos salvará? Prefieren ejecutarnos a entregarnos. Cada vez que oíamos fuego de artillería, pensábamos, ya está, nos van a liberar. Pero siempre terminaban trasladándonos, nos alejaban del frente. Todo listo. Prepárense para salir a las 17 horas. Nos lleven muchas cosas. No tenemos espacio para sus trastos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, mi teniente? Nos ocultaban información a propósito. El sentimiento de miedo, incertidumbre e indefensión eran nuestros constantes compañeros. ¿Qué sucede? Necesita tiempo. Revolta ya. Coge tus cosas. Por favor, mi teniente. Está en shock. Los bombardeos. Salimos a las 17 horas. Teniente, del cuartel general. Entonces, nos volvieron a trasladar en plena noche. Nos quedamos horrorizados al ver a los presos normales. A nosotros nos estaban esperando unos autobuses. Éramos los objetos más valiosos de las SS. Señora, suba al autobús con sus hijos. ¡Muévanse! ¿Usted tiene hijos? ¿Cómo le calla a su marido? ¿Con la rodilla encima? Suba, señora von Hassel. ¡Rápido! ¡Sigan! Cuando vimos a los hombres con ametralladoras en el autobús, de repente perdí toda mi voluntad. Perdí toda mi determinación de aguantar. Incluso interiormente. Pensé hacerlo de una vez. Ya, intenta dormir un poco. Tú también. Fue horrible. La masa de prisioneros avanzaba arrastrando los pies. Estaban extenuados y sin apenas fuerzas para caminar. El horrible sonido de las sandalias de madera parecía interminable. No sé si lo oímos durante media hora o una hora, pero fue una experiencia horripilante. Fue entonces cuando sentí realmente el increíble terror y poder que ejercían los hombres de las SS sobre esas personas. Lo que los prisioneros vieron en aquella época hoy se conoce como la marcha de la muerte de Dachau. En total, más de 6.000 prisioneros considerados aptos para trabajar y caminar fueron obligados a marchar hacia el sur con la intención de que excavaran trincheras allí, de ponerlos a trabajar. Como muchos de ellos fallecieron durante ese traslado, la operación hoy se conoce como la marcha de la muerte de Dachau. Muchos murieron por agotamiento antes de que el encargado del campo pudiera escribir sus nombres. Los que estaban demasiado débiles, los que se caían, eran tiroteados sin misericordia. No se conoce el número exacto, pero fueron más débiles. Era algo irreal, como un sueño grotesco, una pesadilla que se había hecho realidad. ¿A dónde vamos ahora? Nos vamos de viaje. Sí, quizá a las montañas. Ya veréis. Y así era. Nos dirigíamos a los Alpes, según las señales que íbamos viendo. Pero la agencia americana de espionaje, la OSS, estaba observando la situación. Durante meses enviaron a Washington informes alarmantes sobre una fortaleza alpina de las SS. El hecho era que las montañas bávaras y austríacas respondían muy bien a un estilo de guerra de guerrillas y que esa horrible idea representaba una pesadilla para los estrategas militares aliados. Y esa horrible idea comenzaba a hacerse realidad. La pesadilla de los estrategas aliados, una zona fortificada entre Wiener Neustadt y el lago Como, llena de miembros fanáticos de la Waffen SS y de las mejores armas alemanas, aviones y cohetes V2. Los aliados decidieron ser prudentes. Dada la naturaleza de Hitler, el fanatismo de las SS y el hecho de que las SS controlarían todo el territorio alemán para entonces, decidieron prepararse para lo peor. El reducto alpino era lo peor, el peor escenario posible que cualquiera podría imaginar. Y creían que debían prepararse para ello. Unos esclavos del campo estaban construyendo un nuevo búnker para Himmler en Hallein, Austria. Fábricas subterráneas de aviones y cohetes estaban excavadas bajo las montañas. Y esta llamada fortaleza alpina era el destino de los rehenes. Era el último lugar al que podían llevar a los rehenes. Una zona que sería improbable que cayera en manos de los aliados. La inteligencia americana se entera del traslado de los rehenes a los Alpes y se teme lo peor. Los aliados tenían miedo de lo mismo que tenían miedo los rehenes, de que se produjera una masacre. Tenían miedo de que ese agente importante, Suskin y los demás, y los parientes de la resistencia, fueran asesinados en un tiroteo en masa. Creían que podrían ser ejecutados. Y en el cuartel del general Alexander se discutió la posibilidad de enviar paracaidistas para liberar a esa gente. Pero no sabían dónde estaban en ese momento. Viajamos toda la noche y la mañana del 27 de abril llegamos a Innsbruck. Aquí era donde las SS se habían llevado a mis hijos. Parecía que había pasado una eternidad. Entramos en un campo. Innsbruck-Reisenau. Nosotros habíamos llegado unos días antes y vimos a nuestros bombarderos dirigirse hacia el vaso Brenner para atacar a los alemanes. Y allí conocimos a un sádico miserable. El subteniente Ernst Wader, de la SD, el servicio de seguridad de las SS. Él y sus secuaces parecían los típicos hombres capaces de ejecutarnos sin pestañear. ¡Nunca más! ¡Al barracón! ¡Vamos! Ese contingente de hombres de la SD estaba allí para cargarse a esta gente cuando llegara la orden. Eran como el brazo fuerte de las SS. De hecho, las órdenes estaban allí. Si es posible que caigan en manos aliadas, matadlos. Entonces llegaron los autobuses con las mujeres y los niños de la resistencia. Los prisioneros por parentesco. Responsabilidad del teniente Edgar Stiller. Heil Hitler, mi teniente. Heil Hitler, subteniente. Ya están todos aquí. Ya. Los barracones están llenos. Las mujeres tendrán que arreglárselas. Bien, subteniente. Todos fuera. Síganme. ¿Qué estás mirando, Inglés? Admiro las vistas, mi subteniente. ¿Sí? Podría hacer que te colgaran, amigo. ¿Por qué no nos aseguramos de salir de este agujero infernal? Disculpa. Cuando hablaban con alguien de la SD, debían tener mucho cuidado. Si miraban mal o se quedaban mirando fijamente durante demasiado tiempo, podían ser ejecutados inmediatamente. Ellos no lo sabían. Los barracones que nos asignaron estaban sucios, destartalados y abarrotados. Perdone. Disculpe. Nos dijeron que tendríamos que quedarnos aquí. Le ofrecería mi cama si la tuviera. Me temo que algunos tendremos que dormir en el suelo. Vamos a tener que apretujarnos. coja mi cama. Dormiré en el suelo. O coja la mía. Gracias, pero prefiero el suelo. Teniente Bertrand James, Fuerzas Británicas. Para mis amigos, Jimmy. Venga, hacerte mi oferta. Tenga. Tome mi manta. Caballeros. Un cambio agradable. Pero estaba pasando algo. Digamos que esto es Innsbruck y esto más o menos Milán. Los americanos habrán llegado a Milán, tal vez a Génova. Esta sería nuestra ruta. Durante la primavera de 1945, los aliados comenzaron su crucial ofensiva en el norte de Italia. La mayoría de las unidades alemanas se retiraron al norte, hacia los Alpes y el sur del Tirol, el mismo lugar al que las SS llevaban a los rehenes. En los últimos días de la guerra, la situación en el sur del Tirol era muy compleja. Había decenas de miles de soldados alemanes dispuestos a luchar. Los aliados se desplazaban al norte. Allí se juntarían con las tropas que empujaban a los alemanes hacia el sur, desde el norte de Alemania y Austria. Al mismo tiempo, algunos grupos italianos de la región intentaban conquistar algunas posiciones estratégicas. Por lo tanto, era una situación muy difícil. Era una situación muy confusa. Tres días sobre el paso de Brenner. Eso no va... Para tener alguna posibilidad, caballeros. Más vale que usemos este mapa. Muchos ejércitos han fracasado en el Brenner. ¿Cómo que usemos? Vuestros intentos fueron de todo menos exitosos. Ese general partisano italiano no me caía del todo bien. ¿Qué quieres, Garibaldi? El general Garibaldi era un hombre importante. Para empezar, era famoso. Era el nieto del gran Giuseppe Garibaldi, el liberador de Italia en el siglo XIX. Y ese es el motivo por el que la SS le consideró un prisionero especial, junto con otros personajes. Podría ser utilizado como rehen. Si sencillamente huís, James, tal vez caigáis sin quererlo, en manos de algunos soldados alemanes en retirada. O en manos de partisanos italianos. Entonces, ¿qué prefieres? A ninguno. Por eso no te lo cuento. Al contrario que tú, amigo. Yo conozco bien los Alpes. Yo siempre me he orientado. Como quieras. ¿Qué pensar de ese hombre? No lo sabía. Tenerle a él y a un grupo de partisanos italianos como aliados podía beneficiarnos. Podríamos cruzar zonas en las que operaran ellos. Estábamos en el sur del Tirol. Al menos eso averiguamos del teniente. Mi teniente, Von Bonning, quisiera hablar con usted a solas. Tú no estás al mando, Von Bonning. ¿Qué puedo hacer por usted? Déjenos, subteniente. No tienes nada que decir. Por favor, déjenos, subteniente. ¿Qué quiere? Cruzarlos al perro. Entonces es muy peligroso. ¿Eso cree? Los aliados controlan el espacio aéreo. Seríamos su objetivo. Eso es asunto mío, coronel. Es un cínico. Ambos sabemos que esta guerra está perdida. Eso es derrotismo. Por eso está aquí. Podría hacer que le maten por ello. Sugiero que contacte con el alto mando en Italia y negocie nuestra liberación. ¿Eso es lo que me aconseja? Pues, yo tengo otras órdenes que pienso seguir, no como usted. ¿Dónde está la lógica en sacrificar a 130 hombres, mujeres y niños? Los bombarderos destrozarán nuestro convoy en el Brenner como si fuéramos moscas. Tengo órdenes de partij. Otra cosa sería traición. le aconsejo que vuelva al barraco y diga a todo el mundo que se prepare, coronel von Bonin. ya tuvo su oportunidad. Esperemos que tenga la suya, mi teniente. es la hora, caballeros. Vamos. La noche del 27 de abril, Stiller nos volvió a subir en los autobuses. Vamos, más rápido. No se duerman. Vamos, vamos, rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Subid esa caja de granadas al autobús. Es suficiente para matarnos a todos. Garibaldi tenía razón. ¿Ah, sí? Tendremos más oportunidades si viene. Tal vez no confíe en él. estaba al límite de mis fuerzas y tenía que decirme constantemente no abandones. Vera von Suknik y su pequeña Sisi se sentaron delante de mí. Ella había nacido en un campo de concentración. Gracias, señora. De nada. la niña no ha visto otra cosa que campos de concentración. Espero lo verá. Pronto. ¿Tiene noticias de su familia? Las luces. Los vehículos tenían unas rendijas estrechas cubriendo los faros. Pero un piloto podría verlas con claridad desde arriba, especialmente en un convoy de vehículos. las luces. Se han ido Un día la hermosa princesa fue a jugar al pozo con su pelotita de oro ¿Y sabéis qué pasó entonces? No La pelotita de oro se le cayó en el pozo La princesa lloró y lloró Madre, ¿eran aviones americanos? Hans Dietrich, ya se han ido ¿Y la pelotita? Mi madre era una fantástica cuentacuentos Siempre me contaba cuentos para distraerme Para que me evadiera de mis pensamientos, de los disparos que había oído Para que pudiera olvidarme de todo Mi madre intentaba con todas sus fuerzas mantener lejos de nosotros todo aquello que consideraba peligroso Siempre intentaba mantenernos tranquilos Pero lo que salió del pozo fue una rana Verde, viscosa ¿Por qué lloras, querida niña? Yo te recogeré la pelota si me prometes darme un beso Te quiero, mamá Yo también te quiero, mi princesa Debió resultar muy difícil y exigente para mi madre Siempre tenía un hombro en el que apoyarme Siempre Te quiero, mamá No, no, no No, no No, no No, no El convoy siguió por las carreteras de montaña hacia el paso de Brenner. Todos quietos aquí y en silencio. No es un buen sitio para descansar. Somos patos de feria. Ese es su plan. Un lugar muy peligroso para parar. El paso de Brenner era la ruta principal por tierra entre el norte de Italia y el Reich y Austria y el Tercer Reich. Durante la guerra había sido un lugar muy importante. Fue muy bombardeado e incluso en los últimos días seguía siéndolo para impedir que hubiera intercambio de suministros entre el norte y el sur. Atención. Vamos a parar. El autobús tiene problemas de motor. En cuanto los hayamos solucionado continuaremos. No se muevan del vehículo. Es una orden. Escuchen con mucha atención. Si alguien piensa escapar, deben saber que si falta alguno, los demás luego lo pagarán. creo que se te ha caído esto. gracias. De nada. De nada. Creo que cuentan con que nuestros hombres bombardearán el paso de Brenner para que nos revienten. sus granadas harán el resto. No tiene lógica. ¿Y qué tiene lógica en esta maldita guerra? Intentan salvar sus pellejos. Nos necesitan con vida. Deberíamos largarnos antes de que estos chiflados nos maten. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Saliendo por la puerta con las mujeres y los niños? ¿Y luego? Pues iremos solos. Qué valiente. No nos hables de valentía. Si huís ahora, pondréis en peligro todas nuestras vidas. Espero que seáis conscientes. A ti no te pasará nada. Llevamos cinco años aquí metidos. La mitad de nuestros hombres están muertos. Capitán. Capitán. Wings. Piense en los niños. ¿Jimmy? ¿James? Seremos los primeros a los que abatirán como a perros. Madre está ansioso. Por eso nos quedaremos quietos. Wird es den Geiseln gelingen, der tödlichen Gefahr zu entkommen? Das ist doch sicher eine Falle. Wenn ich ein Zeichen gebe, kommen die Frauen und Kinder. Die anderen bleiben sitzen. Alles klar. MUZIEK ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!